¿Será que Brock Lesnar vuelve a WWE para retar y confrontar a Gunther a que analizaremos en el posible retorno de la bestia con un desafío picante? Así que te invito a que te quedes al final y antes de empezar dejarnos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene el gran show de Raw Camino by Bad Blood y todo es indicar de que Lesnar tendría un pie y medio dentro de WWE. Y si regresa, obviamente su mirada estaría puesta en ¿quién? En Gunther. Si regresa, la mirada de Gunther, obviamente también estaría siendo fijada por Lesnar. Ahora, Brock Lesnar también no es un tipo tan fácil de poder tratar. Lesnar este año ha estado lidiando con algunos temas mediáticos del pasado. Denuncias que tuvo por ahí el buen Vince McMahon, que por ahí trataron de unir y perjudicar a Lesnar, que al parecer ya está liberado de eso. Por eso se dedicó a su familia, a temas personales, temas que también importan para él. Y yo creo que también eso puede favorecer en el futuro también a Lesnar. Ahora, la gente habla mucho de esto. La gente habla de que Lesnar estaría de regreso ya, más que nada porque quiere saldar cuentas con Gunther. Recuerdo mucho de que hace tiempo, bueno, el año pasado, mejor dicho, en Royal Rumble, Lesnar tuvo un pequeño picante careo con Gunther. Hay que también ser bien sinceros con esa parte. Ya tuvo un careo por ahí y creo que eso quedó como que marcado en el corazón de Brock Lesnar y de Gunther. Así que no me sorprendería para nada que la vuelta de Lesnar sea con el objetivo de retar, arrebatarle ese campeonato mundial peso pesado que puede tener el general del ring. Bueno, Lesnar, la última vez que lo vimos en WWE fue el año pasado, en SummerSlam, cuando perdió frente a Cody Rose en el cierre de su trilogía. Creo que todos ya recordamos ese momento. Lesnar se puede decir enaltecía, alababa lo que la victoria hubiese sido para lo que era Cody Rose. Así que vamos a ver cómo se comporta la temperatura en WWE. ¿Será que Lesnar regresará para tumbarse a Gunther por el título? ¿O será que solamente es una cortina de humo que nos están vendiendo muchos medios del wrestling? ¿Tú ya crees? ¿Será que tendremos el retorno de la bestia encarnada y para ir con toda por Gunther? A ver, te pido que puedas dejar tus comentarios allí. Y también dinos, si es así, ¿en qué show puedes regresar? ¿En Raw? ¿Bad Blood? ¿Ground U? ¿Series? Deja tus comentarios. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.